Muy buenos días a todas y a todos. Estamos por comenzar la sesión 13 de la Comisión Edilicia de Movilidad, hoy martes 19 de julio, siendo las 8.43, por lo que le voy a pedir a la Secretaría de Relatora si nos apoya con el registro de asistencia y declaración del córner. Claro que sí, buenos días a todos, con permiso. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Somos cuatro de cinco, por lo tanto, hay por un legal para llevar a cabo esta sesión y validos los acuerdos que en ella se realicen. Muchas gracias. Una vez teniendo el córum legal, le solicito a la Secretaría de Relatora si nos apoya con la lectura del orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, presentación por parte del arquitecto Pedro Paul Flores Navarro del manual sobre el puesto técnico de movilidad. Cuatro, evaluación del plan integral de movilidad urbana sustentable PIMOS. Cinco, presentación, discusión y en su caso aprobación para que se turne a la Comisión de Reglamentos para la conformación y operación del Consejo Consultivo para la Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número seis, puntos varios, séptimo, clausura. Muchas gracias. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Cabe señalar que nos acompaña hoy Omar Franco del equipo del INPLAN, analista especializado en movilidad, el comisario de la Policía Vial, Sergio Hernández y Yesenia. ¿Me regalas tu pedido, Yesenia? Yesenia Cárdenas Berliz. Cárdenas. ¿Cárdenas Berliz? Berliz. ¿Berliz? ¿Colombia? Sí, Colombia y Seta. También como parte del equipo de la comisaría Vial. Muchísimas gracias y bienvenidos. El siguiente punto es la presentación del manual sobre el puesto técnico de movilidad. Se disculpa el arquitecto Pedro Paul Flores Navarro, pero se encuentra aquí Omar Franco, que nos hará la presentación. Como preámbulo, en sesiones pasadas se aprobó la creación de este nuevo puesto técnico en movilidad como parte del INPLAN, si recuerdan, y se ha estado trabajando para comenzar a definir sus tareas, sus actividades, qué es lo que va a hacer para que no interfiera con lo que ya tenemos y poder acotar también el área de acción. Este es el primer paso para el trabajo que se tiene que hacer de toda la modificación de reglamentos. Recordamos que habíamos propuesto la modificación de reglamentos y se detuvo, se aprobó la ley general de movilidad y creo que ahorita están modificando la ley del Estado. Entonces, estamos ganando tiempo para seguir haciendo las modificaciones, pero queremos esperar a que emita el Estado también la ley estatal de movilidad y ya nuestro reglamento pues ya vaya homologado con las leyes. Si no, lo tendríamos que aprobar ahorita y vamos a modificar cuando se modifique la ley porque al parecer sí va a tener algunas modificaciones. Entonces, la intención ahorita es que Omar no lo presenten, no se va a aprobar en la comisión, es conocerlo. Se acuerdan que en la comisión de administración se va a integrar todo en el manual de organización que nos presentaron en la comisión de administración y pues ahí se va a aprobar junto con las actividades del INPLAN. Es un puesto que está bajo el mando del director del INPLAN y pues vamos a darle la palabra a Omar. Si están todos de acuerdo, por favor levantar la mano. Omar Franco, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Bueno, buenos días. De manera práctica, para no dar tanto papeleo, hay una propuesta de parte de ustedes. Se creó un correo para cargar todos esos documentos pesados. Ese es el correo, debido a que para no imprimir tanto papeleo, es que ese correo y la contraseña, si se les gusta de manera práctica pueden ayudarme en el correo, pues igualmente a lo que me presento aquí. Entonces, en este mismo correo se encuentra también la presentación, se encuentra más documentos que se ha hecho por parte de mi encuesta y es para subir básicamente todos los formatos para subir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este mecanismo integral sería desde personas con discapacidad, personas adultos mayores, personas, mujeres, mujeres ciclistas, ciclistas en general. Es un poco cada forma de movilidad se ejerce de una forma diferente, con una motricidad diferente, y lleva una parte diferenciada de ese mecanismo para poder sensibilizar y educar. Como esto va muy integral, pues si lleva un apartado muy técnico. Y en la última, la mil 33, coordinar la realización de auditorías de seguridad vial. Eso es muy importante. La coordinación de las auditorías de seguridad vial. Esto porque se pueden generar actividades de balizado, actividades de reencarpetado, etc. Y la coordinación de estas auditorías de seguridad vial sería para realizar que si los pasos de cerdas se realizan de acuerdo a 34, si se realiza una calle en un arroyo vial, sea de acuerdo a los elementos integrantes de la movilidad, desde movilidad con una persona de discapacidad hasta con una movilidad motorizada. Y esa es la referencia, el reglamento municipal del plan, la ley de gobierno del estado de Jalisco, la constitución y la ley general de la movilidad. ¿Ese es el manual opuesto? ¿No se estén dando algún comentario? Muchas gracias, Omar. Yo no tengo comentarios, pero creo que sigue la etapa de socializarlo para poderlo integrar. Principalmente porque al crear el área nueva necesitamos definir las actividades para integrarlas al manual, pero también hacer todas las modificaciones y no nomás en un reglamento. Y pongo el ejemplo más claro que nos ha tocado vivir en obras públicas cuando se acepta un fraccionamiento que tiene el dictamen de todas las áreas menos de movilidad. No hay un dictamen de movilidad para la integración de ese fraccionamiento a las vialidades principales, entradas, salidas y que después no nos genere las congestiones. Incluso se estuvo haciendo por parte del INPLAN un trabajo para la ley de ingresos, el poder colocar dictámenes que después nos va a tocar revisar en la ley de ingresos, con un costo significativo, a lo mejor de 50, 60 pesos, pero que ya exista. Lo que yo le comentaba a Omar es que también, pues que esté en la ley de ingresos y no tiene un sustento en los otros reglamentos o en las otras leyes, como la de construcción, como la de obras públicas, pues nadie va a solicitar ese dictamen, aunque tenga un costo. Entonces, tendríamos que hacer un trabajo de detectar qué reglamentos se deben de modificar para que tenga un sustento jurídico, el poder solicitar un visto bueno, un dictamen al momento de generar alguna obra, alguna construcción, que es parte de ir poco a poco mejorando. Yo creo que es perfectible lo que nos presenta Omar, si nos lo hace llegar Omar o lo descargamos del correo, también te podemos hacer llegar las recomendaciones y las observaciones para que ya quede integrado. Este manual no se integra por sí solo, es integrado al INPLAN, que es quien presenta al manual de organizaciones del municipio todas las actividades y depende como dirección del INPLAN. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Adelante comisario. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que nos estamos volviendo muy burocráticos al estar creando tantos manuales y tanta reglamentación. Hay cosas muy simples que se pueden seguir manejando. El tener otra área, otra área diferente, cuando tan simple es poner una persona con esas características que dependa de la misma área de movilidad. ¿Por qué? Porque esa persona es el que tiene el contacto directo. El área de movilidad es el que tiene el contacto directo referente a lo que está presentando este Omar y actualmente nosotros revisamos, lo que pasa que falta un poquito que tengan más conocimiento a lo mejor. Nosotros tenemos gente que revisa los manuales y está capacitada para revisar los manuales, para revisar los proyectos de movilidad, para revisar los aforos y realizarlos, incluso los hacemos. Ese Salvador tiene el conocimiento, tiene la capacitación para hacer eso. Entonces, cosas tan simples, acercarse y qué es lo que está haciendo movilidad actualmente. ¿Qué es lo que está haciendo el área de la policía vial? Nosotros revisamos los dictámenes, nosotros realizamos aforos, nosotros damos vistos buenos de entradas y salidas, nosotros revisamos todo lo que son los proyectos de las nuevas empresas. Sí, efectivamente, lo mencionó Omar, los estacionamientos actuales no cumplen, porque fueron construidos hace un montón de años algunos y otros que se están haciendo. Bueno, pues hay que acercarse. Nosotros sí necesitamos que el área de obras públicas nos tome en cuenta, sobre todo para la revisión de los nuevos fraccionamientos, porque sí, efectivamente, nosotros recibimos un fraccionamiento, ni señalética tiene, así, para empezar, ¿verdad? No tiene ni siquiera nomenclatura. Entonces, yo creo que eso sí nos podemos integrar, o se puede integrar un área especializada, pero que depende directamente del área de vialidad, no del plan. Esa es mi propuesta, ¿verdad? Para poder conjuntar las diferentes acciones y las decisiones que se tomen también en movilidad, porque si no, a vialidad solamente le van a entregar, pónganse a hacer infracciones, que es lo de vialidad, ¿no? Hay que revisar ese manual, digo, pues no lo estamos echando a un lado, pero hay que proponer, porque hay muchas leyes que hay que modificar, mientras que modificamos, para que se actualice ese manual, con estos reglamentos nos levantamos los tres años de la administración. Así lo veo yo. Gracias. Muchas gracias, comisario. Nada más un comentario, de hecho, esa es la intención de crear el área de movilidad, es que pueda madurar, y dentro del implan está, porque necesita esta planeación, para que el día de mañana, no hoy, sino el día de mañana, se tenga policía vial, dirección de movilidad y el implan por separado, ¿no? Creo que por separado. Y creo que ahí hay que, si a mí me pregunta, ahora sí que vamos a hablar de perspectiva, si a mí me pregunta, policía vial tiene funciones que no debería de tener, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo en juez y parte de muchas decisiones, ¿no? Nos estamos convirtiendo en juez y parte, y descuidando las actividades sustantivas que debe realizar un área. Pongo el ejemplo de balizamiento, ¿no? Balizamiento, tenemos un área de servicios públicos, que se puede convertir en un área de mejoramiento urbano, que ahí debe de estar estas intervenciones que se deben de realizar. No porque no se tenga la capacidad, sino porque TEPA, ya el crecimiento que tiene TEPA, y que va a tener en proyección de población y de territorio, ya no nos permite estar una sola área haciendo todas esas funciones. Entonces, yo creo que es parte del estudio y por eso se presenta aquí para comenzar a estudiar y a decidir en esa aprobación del reglamento, que yo lo mencioné. Al final de cuentas, todas estas funciones tienen que estar en un reglamento. se tiene que comenzar a estudiar, comenzar a separar y comenzar a delimitar para poder optimizar procesos y recursos, que esa es la parte importante de nuestra chamba, ¿no? Hay muchos, muchas cosas. No es un tema ni de burocracia ni de falta de conocimiento, sino al contrario. Es una cuestión de poder delimitar, ¿no? Es una cuestión de reducir esa burocracia, de compartir el conocimiento para poder generar las áreas adecuadas en este proceso de transformación donde el municipio comienza a tener, no solamente en esta área, sino en otras direcciones, la descentralización de funciones para poder optimizar dichas funciones, ¿no? Y podemos dar el ejemplo de muchos municipios que conviven estas áreas y que no están centralizadas todas en una sola dirección, porque al final de cuentas eso sí es un organismo pesado y se genera más burocracia, esperar a que llegue una sola persona a firmar algún dictamen, se vuelve complicado, ¿no? Yo creo que este es efectivamente el primer paso para entrarle de fondo al problema, que es la reglamentación con la que se cuenta en el municipio. Le voy a hacer la palabra a la regidora Betty si levantaste la mano, ¿no? Sí. Gracias. Yo pienso que es más de comunicación, más problema de comunicación, porque yo siento que ordenamiento y movilidad o vialidad tendrían que tener ahí una, no sé, pues un reglamento o algo, porque sí tenemos fraccionamientos que ya están entregados o ya entregan la primera, segunda etapa y después los fraccionadores se hacen sordos, no hacen los accesos, los que supuestamente en el proyecto están definidos para las salidas de los ciudadanos y se quedan ahí estáticos ya. Pasan los años y yo tengo el vivo ejemplo para mi casa, su casa, que no está la salida adecuada. ¿Por qué? Y porque le dejamos de aprobar a una persona, ya se le aprobó la primera, segunda etapa, lo que sea, se queda sordo con la siguiente para terminar. Entonces, no, no se vale, pues, si se necesita un reglamento, si se necesita que nos pongamos un poquito más firmes en esa situación. Gracias. Gracias, regidora. Adelante. Ahorita comentaba sobre los problemas que ya tiene, que particularmente en temas de relación con movilidad. Entonces, digamos que es porque no se tiene la gente adecuada, los perfiles adecuados para este tipo de temas. Igual esta área tendría que trabajar de la mano, como bien lo comentaba la regidora Beti, con ordenamiento territorial. ¿Para qué? Para que, así como lo comentaban ahorita, las constancias que en su momento dan o los dictámenes que dan las diferentes dependencias para recibir un nuevo desarrollo, tendrá que estar acompañado con un dictamen de ellos mismos, porque al final hay quien, no hay quien revise ese tipo de temas. Entonces, pues sí es necesario en su momento descentralizar y darle forma a esta área. Ahí sí debajo de lo que comenta el comisario, porque al final se tienen que definir las funciones de cada una de las áreas. Entonces, por eso tenemos los problemas que tenemos actualmente. Entonces, estos son los caminos y en su momento tendríamos que darle forma para que sea oficial que se adjunte en los expedientes el visto bueno de esta área. A partir de ya, si no va a haber problemas, como los que comentas. Así es. Gracias. Adelante, regidor. Gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Este... Creo que esto que estamos platicando aquí ya lo hemos platicado en otras ocasiones y fue parte de la creación de un área específica en el INPLAN para el tema de movilidad. Hay varias cosas que estamos dialogando aquí que ya se ha comentado en otras ocasiones y sí veo que no, por lo que percibo, como que no está cuajando esta onda. Yo sí... ¿Qué tal es el proceso? No lo sé, pero a mi punto de vista lo que estoy persiguiendo ahorita, porque sí me preocupa. Al final del día, bien dice el regidor, la idea es que en algún momento el municipio o el gobierno municipal tenga el área del Instituto Municipal de Planeación, el área de movilidad y el área de policía vial aparte. Pero sí quedamos en su momento de crear, a raíz de que ya tenemos el plan integral de movilidad urbana, un área o un... no crear un área, sino tener una persona que se encargue de darle seguimiento al tema del plan de movilidad, porque movilidad no tiene que ver solamente con policía vial. Y la policía vial no tiene nada que ver, o no tiene que ver con movilidad nada más. La movilidad tiene que ver con obras públicas, tiene que ver con policía vial, tiene que ver con servicios públicos municipales, tiene que ver prácticamente con la mayoría de las áreas del gobierno municipal. Yo lo que estoy entendiendo es que se está presentando una propuesta del manual de operaciones, del puesto del técnico especializado en movilidad, que desde mi punto de vista deberían de trabajarlo internamente, primero en plan, con oficialía mayor administrativa. Se supone que todos los puestos del gobierno deben tener un manual de procedimientos para saber qué es, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, para que quede más específico las tareas de cada uno de nosotros y no tengamos las broncas de que a lo mejor hay dos o más áreas haciendo lo mismo. Que puede ser el caso, pero que estamos en tiempo de arreglar, de solucionar. Respecto al tema que comenta Sergio, y ya también lo hemos comentado en varias administraciones, el tema de los fraccionamientos, si mal no recuerdo hay un dictamen de la Dirección de Obras Públicas que es el que dice, da el visto bueno, donde sí efectivamente tal fraccionamiento cuenta con sus placas de nomenclatura, cuenta con su balizado, cuenta con eso, cosas que debería de hacer la policía, o sea, estoy de acuerdo, o el área de movilidad, ahí tiene que haber comunicación, pero estoy de acuerdo que se debe de tomar en cuenta a sus áreas. Para terminar, yo también he ido a varios fraccionamientos donde hay... O sea, las placas de nomenclatura, si bien las hay, pareciera que fueron escritas por... Con todo respeto, pero por niños de kinder, así tal cual. Desde la placa de nomenclatura debe de tener ciertas características que los urbanizadores deben de cumplir. Cosa que esta administración está haciendo y que bueno es que van antes de aprobar, van a fraccionamiento, a revisar físicamente, pues que esté lo que los dictámenes, supongo yo, dicen. Pero sí, Obras Públicas sí está obligado a dar ese dictamen. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, esos dictámenes se elaboran sin ir físicamente al lugar y cerciorarse que lo que está ahí, efectivamente esté ahí. Cosa que sí hace la Comisión. En fin, el tema es... Sí, creo que debe de haber más coordinación entre las áreas pertinentes para que no pase esto que yo estoy percibiendo, eh. Que yo estoy percibiendo como que todavía no hay esa... No coordinación, sino comunicación. Pero la intención de este espacio, de este técnico especializado en movilidad, es iniciar a revisar que el plan de movilidad se esté cumpliendo e iniciar a tener un futuro no muy lejano, un área exclusiva para movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. No sé si alguien más quiere tomar el uso de la voz. Si no, de esta manera seguiríamos trabajando. Tenemos pendiente una mesa de trabajo ahí también para la revisión del reglamento con el comisario y ahí podemos resolver todas esas dudas, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. El siguiente punto es la evaluación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Aquí a mí me gustaría dejarlo pendiente esta presentación, ya que como no está Pedro Paul, que es un instrumento de planeación, ayer nos había confirmado, pero hoy tuvo un detalle, para que lo pudiera presentar el arquitecto como dirección del INPLAN, cómo va ese instrumento de planeación, la intención de la evaluación no es si está bien hecho o no está bien hecho, sino cómo vamos en torno a lo que se planeó en ese momento, si se ha hecho algo, si no se ha hecho, y cuáles son sobre todo las medidas a corto plazo, ¿no? Entonces, si ven a bien, yo lo dejaría pendiente para que estuviera presente el director del INPLAN. Y pasaríamos al siguiente punto, que es la presentación de discusión, y en su caso aprobación, para que se turnen a la Comisión de Reglamentos la conformación y operación del Consejo Consultivo para la Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Tepatitlán. Ya algunos meses estuvimos trabajando en este reglamento para generar un Consejo Consultivo. En este trabajo hubo muchas aportaciones donde incluso le cambiamos el nombre, porque era un Consejo Consultivo para la Movilidad Urbana Sustentable y se sugirió que se enfocara también en la seguridad vial, que es la parte importante de por qué generar o tomar decisiones en movilidad, ¿no? Se los hicimos llegar ahí a su WhatsApp, al correo, pero yo quiero presentar nada más tres láminas de dos cosas importantes, ¿no? Cuál es la finalidad y cuál es la conformación para poder ver si nos falta alguien, si nos sobra alguien y poder conformarlo, ¿no? Entonces, si me permiten, me voy a conectar de aquel lado. Gracias. 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 Bueno, este sería el nombre del reglamento, que sería el reglamento del Consejo Consultivo para la Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Tepatitlán. La intención es presentar un reglamento antes de conformar un consejo para que todos estén enterados y que exista y que se sepa qué hacer. Al ser un consejo consultivo, ¿no? No forma parte del gobierno. Es un consejo de carácter mayormente ciudadano, que no toma decisiones, pero sí emite recomendaciones, ¿no? El Consejo Consultivo para la Movilidad y Seguridad Vial es un organismo colegiado de consulta permanente y de naturaleza ciudadana, cuya finalidad es la congregación de especialistas e interesados en el tema. Su objetivo es coadyuvar con la autoridad municipal a través de la consulta, deliberación, colaboración y propuesta en los temas afines a la movilidad y seguridad vial que traduzcan en el mejoramiento de la calidad de los ciudadanos, la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio y el desempeño de la función pública. Son cinco puntos, sobre todo, como objetivo, que sería impulsar el uso de alternativas para una movilidad sustentable, como vehículos no motorizados, informar a los ciudadanos sobre las distintas posibilidades que tienen de movilizarse, que creo que esta es la parte importante, ¿no? la mano, dónde están los taxis, cómo están los taxis, dónde están las vías seguras, dónde están las rutas de camión, fomentar el uso racional del automóvil a fin de evitar graves problemas de congestión vehicular, contaminación ambiental y daños a la salud de la población, promover hábitos de vida saludable y la socialización entre los ciudadanos a fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer la seguridad vial en el municipio. Todas las demás que contribuyen a promover la movilidad sustentable y la seguridad vial y la seguridad entre los ciudadanos para lograr hacer de Tepatitlán una ciudad y seguridad vial, con seguridad vial. Y esta es la parte de conformación interesante porque el carácter, como es su carácter ciudadano, el Consejo Consultivo, necesitamos tener más ciudadanos que funcionarios para que nos sirva la actividad del Consejo de poder socializar temas, de poder platicarlos, de poder llevar y traer. De parte de gobierno, pues se considera que lo presida el presidente municipal, para que también esté enterado y pueda participar, que esté el titular del INPLAN como secretario técnico, el titular de la presidencia de la Comisión Edilicia de Movilidad, la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, la Comisión Edilicia, creo que aquí se repitió, de Desarrollo de Obra Pública, titular de la Dirección de Protección Civil, que también nos parece importante, aquí donde se repite, faltó la Comisaría de Policía Vial, nada más fue un error de copiar y pegar, es la dirección de la Comisaría Vial, Protección Civil y alguien del sector salud de la Región Sanitaria 13, porque ellos cuentan con el Instituto a nivel estatal, ¿no?, de prevención de accidentes, creo que es importante. Y de la sociedad civil, pues involucrar a la empresa de red de transporte, a un representante de los taxis, al colegio de arquitectos, al sector académico básico, no, fíjense, aquí no pongo la directora de educación, porque sería sumar una en gobierno, necesitamos que la directora de educación nos proponga, sea a través del COMPASE, o alguien que sea de, por el tema de la educación vial y lo que están manejando del proyecto de las patrullas escolares, creemos que es importante. Alguien de la Universidad de Guadalajara o del sector superior, Cámara de Comercio, COPARMEX, porque también son los, la parte de logística, ¿no?, quien genera mucha atracción de tráfico, representante del Consejo de Participación Ciudadana, si ya está un Consejo de Participación Ciudadana formada, pues lo podemos invitar, y finalmente dos representantes de la sociedad civil organizada, que pueden ser algún colectivo, ¿no?, o ciudadanos de los comités vecinales, por ejemplo, personas que estén interesadas en el tema de movilidad, hay grupos de ciclistas, por ejemplo, que podemos invitar y poder incluirlos, ¿no? Esa más o menos es, es la única, la última diapositiva, es más o menos la visión que se tiene de la conformación de ese Consejo Consultivo, ¿no? La pregunta aquí es, ¿quién nos hace falta?, ¿qué modificaciones le podemos hacer?, el reglamento es general, el reglamento lo que nos dice es, pues que no es un área de gobierno, que es para hacer recomendaciones, que tendrá que sesionar una vez cada tres meses, pero a mí me parece muy importante porque ha habido, he tenido algunas reuniones con los taxistas, preocupados por sus bases, ya nos expresaban también preocupados por las convocatorias, etcétera. Entonces, yo les digo, pues, traigan esas problemáticas, necesitamos tener una mesa básicamente donde nos podamos sentar todos los interesados en el tema de movilidad, ¿no? Porque, para que no nos pase lo que pasó con el proyecto de movilidad 4S de la administración pasada, que cuando uno lo lee, pues es una buena intención, pero no fue bien aplicado y no fue socializado, ¿no? Entonces, si hay un acuerdo con todas las instancias que están participando, yo creo que podría ser un área donde se puedan dar muchos debates para hacer las recomendaciones y tomar decisiones. Pues los taxistas están día y noche en la calle, ¿no? Yo les decía, nos pueden decir hasta incluso dónde está el bache, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer, cuál es lo que tiene que mejorar, igual el transporte público, y que este consejo nos permita generar campañas y políticas públicas para lograr incentivar el uso del transporte público, por ejemplo, el uso de la bicicleta, ¿no? La reducción del automóvil y garantizar sobre todo la pérdida, que no exista más pérdidas de vidas por un hecho de tránsito. Pero no sé si ustedes tengan alguna otra recomendación. La intención es de aquí mandarlo de todos modos a la comisión de reglamentos donde se tendrá que analizar, se tendrá que aprobar y luego subirlo al pleno para que ya quede como un reglamento municipal. Yo lo someto a su consideración. De parte del gobierno dijimos en los temas de las dependencias acá correspondientes está policía vial, protección civil, ¿correcto? Policía vial, protección civil. ¿No creen que también sería importante que estuviera por depender también, por darle también la jerarquía al comisario de Ciudad Pública? ¿Lo podemos agregar? Así es. Va, agregamos al comisario. ¿Quién más? Por la parte de socializar no hay ningún medio de comunicación. Ah, me parece interesante si podemos agregar un medio de comunicación también. Un medio de comunicación, bueno. Ahí podría sirva de opinión el tema de, digo, obviamente es como las universidades, ¿no? Si invitas a una, pues a lo mejor otras te van a decir ¿Y por qué yo no? Sí. Ahí habrá que ver eso. En el tema de los medios es lo mismo. ¿Por qué? Pero en Tepa, no sé, antes había la asociación de periodistas de Tepatitlán. O sea, ya como algo más conformado y ya ellos, se supone que es donde está todo el gremio y que decidan quién va a ser representante. Simplemente ver la forma de cómo vamos a hacerle para que pues nomás esté un representante de los medios o un representante de la universidad superior, perdón, de la, este... De educación superior. De educación superior. Cuidar esas formas de cómo vamos a... Sí, de hecho, yo creo que aquí hay que quitarle el tema de que diga Universidad de Guadalajara y ponerle representante del sector académico de educación superior para que quede en el reglamento abierto sin nombre y apellido, digamos, ¿no? Que nos sientan excluidos. Y de... Y agregamos, entonces, a ver, agregamos a seguridad pública y a los medios. Podemos hacer una convocatoria incluso, de... También saber quién está interesado. Sí. Claro. Y bajo qué condiciones vamos a... Seleccionar uno y otro. Yo creo que no hay problema, por ejemplo, en el caso de los medios, agregamos a dos o tres porque estamos aumentando la cantidad de ciudadanos, ¿no? El problema es que por cada... Por cada uno de gobierno que anexemos, tenemos que agregar otro a la sociedad civil para que siempre tengamos mayoría de sociedad civil. Ajá. Totalmente de acuerdo. Ajá. Fíjate, yo agregaría por la naturaleza del reglamento y de las funciones mismas al titular del área de ordenamiento territorial porque tiene que ver con el desarrollo del municipio. Yo estoy de acuerdo. El detalle es que no sé aquí por jerarquía como menciona el síndico si tendríamos que invitar al director de obras públicas. Yo digo más bien, en su caso, y dejando las jerarquías por la función de cada una de las áreas. El director ve, no solamente es área, ve muchísimas áreas, está más enfocado en esa parte. Lo que podríamos hacer es, digo, para cuidar las jerarquías es invitar al director de obras públicas y que su suplente sea el del ordenamiento territorial, ¿no? O algo así, pero lo checamos, ¿no? Lo checamos, yo sin ningún problema, agregamos entonces alguien de seguridad, obras públicas y del otro lado los medios de comunicación, ¿no? ¿Quién más se les ocurre que...? Porque, por ejemplo, yo había contemplado la Comisión de Desarrollo Sustentable pero lo eliminé por lo mismo de que éramos un montón de gobierno y poquitos. Entonces dije, bueno, como de todos, Betty está en la comisión y se entera y todo, para tratar de bajar la cantidad de... Porque si no, no tendría sentido. Tendría que ser una junta de gobierno, pues no tendría sentido el Consejo Consultivo si lo que queremos es esa opinión y que vengan las personas y que se sientan cómodas diciendo, me dan esta participación, ¿no? Y podemos ir a opinar. Que a mí me parece... Lo mismo platicaba yo con los de los taxis. Tienen un lugar, pues... No, que... De cierta manera estamos fomentando también que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, pónganse de acuerdo y que alguien los represente. Ustedes digan quién, pero... Que venga a través de su sindicato o de alguna asociación donde se tengan que poner de acuerdo, porque tampoco no podemos venir a discutir los problemas de un gremio en particular, sino de toda la movilidad. Entonces ya tendrán que tener ellos sus espacios de discusión para poder integrar sus comentarios al Consejo Consultivo, ¿no? Entonces, sería dos de gobierno, los medios de comunicación, vemos si es uno o dos para lograr el equilibrio y no sé si alguien más... Y una persona de los... que representan las personas con discapacidad. De acuerdo. Buscamos una asociación. Sí, pero que no sea de la parte de inclusión de gobierno, que sea de discapacidad. Sí. O sea, eso. También está la otra parte de los jóvenes. O sea, alguien de los jóvenes o alguien de la preparatoria, por ejemplo, pero que no sean los académicos, sino que sean los jóvenes, pero que no sea el Instituto de la Juventud. Claro que a través del Instituto de la Juventud se puede recomendar a alguien. Los derechos humanos, ¿a qué serían? ¿Es importante que se maneja dentro de los primeros artículos de la Ley General de Movilidad y Seguridad? La perspectiva, ¿no? Los derechos humanos. Pero vamos buscando quién. ¿Por qué? ¿Nos lo ponemos dónde? O sea, podría ser algún académico, por ejemplo, y sería parte de la sociedad civil. O sea, es que ese perfil yo creo que lo podemos cumplir dentro de las universidades. Decirle a la universidad tienes un espacio pero necesitamos a alguien con este perfil para que entre en sociedad civil y que no sea propiamente la Comisión de Derechos Humanos. Se me ocurre, pues, ¿no? Pero creo que sí es importante. ¿Con eso? Pero yo creo que ahí ya tendríamos dos dos de gobierno y dos de el tema de inclusión por el momento y los periodistas, los medios, ¿va? Ok, ahí tenemos dos y dos y mantenemos el equilibrio. Entonces, digo, no es un tema tampoco para no precipitar, no es un tema urgente que ya tienen que aprobar, pero yo creo que antes de terminar el año podríamos tener una primera reunión, ver la agenda del presidente, porque me hacían el comentario de que, pues, el presidente no tiene a veces tiempo de sesionar. a mí yo sí considero que es muy importante que quien presida sea el presidente, porque entonces él es el que se va a llevar los comentarios, no es el que se va a llevar la chamba. Claro, tiene un jefe de gabinete, tiene más personas que puede nombrar como suplente, pero que él esté enterado que se está generando este tipo de mesas de discusión, que sí tiene que ser muy claro decir, no porque se apruebe en el Consejo Consultivo vaya a ser algo reglamentario, ¿no? Ese es un proceso parte del gobierno, pero sí necesitamos la mesa de discusión. Bueno, referente al tema del tiempo del presidente para sesionar, este, se entiende que la agenda está muy llena, pero hay cosas que hay que darles prioridad, y esto es prioridad, es decir, se tiene que hacer el tiempo para sesionar este tipo de consejos consultivos que son muy importantes. Entonces, no es pretexto, pues el tema de, es importante que sea el presidente municipal. Obviamente nosotros, como Comisión de Movilidad, no es bueno que esté presidiendo un consejo consultivo, o sea, lo tiene que presidir la cabeza del ayuntamiento, del gobierno, para que esté enterado, y también él tenga la posibilidad y la confianza de traer algunas decisiones a esa mesa para socializar, que creo que es una parte muy importante que nos podría generar con los empresarios, sobre todo la parte transportista, podríamos aquí agregar incluso el tema de transportes ya más grandes, de logística, de distribución, pero creo que con Coparmex y con Canaco que tienen las empresas, nos pueden dar esa perspectiva. Entonces, si ven a bien, lo podemos autorizar con estas modificaciones y mandarlo a la Comisión de Reglamentos, que sería otra revisión, y nos quedaría otra revisión cuando se suba al Pleno. Por si ven algún detalle de algún artículo, cambia, le quita, le digo, es muy sencillo, pero hay muchos consejos consultivos y consejos que no están reglamentados. Entonces, yo no quiero que nazca como, ah, nos pusimos de acuerdo y aprobamos el consejo, sí, pero, ¿qué van a hacer? O sea, ¿hasta dónde van a llegar las funciones? Y ya con eso podemos ir reglamentando, ¿no? Entonces, si ven a bien los integrantes de la Comisión de aprobar que se envíe a revisión a la Comisión de Reglamentos, a favor de levantar la mano. Bueno, se aprueba con los cambios mencionados de los integrantes, sobre todo. Muchísimas gracias. Finalmente, tenemos puntos varios, no sé si alguien tenga puntos varios por tratar. Adelante, síndico. Muchas gracias, regidor. Y, bueno, este, este punto tiene que ver con, pues, prácticamente es, este, da mi punto de vista en virtud de lo que, de lo que ha pasado desde que se instalaron los semáforos ahí en Avenida Matamoros y Avenida Ricardo Alcalá, ¿no? No podía no dejar pasar la oportunidad para expresar lo que muchos ciudadanos me han comentado, seguramente ustedes también, eh, y lo que, en lo particular yo he vivido en ese punto. Y más porque, supongo que les llegó un documento eh, de parte de, de los, de comerciantes, profesionales, empresarios y colonos afectados por la semaforización, así lo comentan, pues, en el documento, que prácticamente hacen alusión a que, debido a, al estacionamiento, a las, eh, líneas amarillas que se pintaron, están provocando mermas en sus negocios. No hablan, totalmente, del tema, sino nada más el tema comercial. Pero, si más no recuerdo, cuando aprobamos eso, hasta yo comentaba, bueno, no estoy tan, no estoy tan convencido, pero si, técnicamente, nos dicen que, hay que hacerlo, pues, va, adelante. pero, yo recuerdo, que, que una, de las, eh, cosas más importantes, que tomamos en cuenta, para el tema, de instalar esos semáforos, era sobre todo, el tema, de, los peatones, de cuidarla, la seguridad, de los peatones, a la hora de cruzar, esta, este cruce de avenidas. Pero, es lo que yo he visto, que, está más peligroso, que antes. y, me explico, por qué. Y, ustedes han visto, que cada vez, que se ponen verde, también se pone la flecha, para dar vuelta, con flecha a la izquierda. Entonces, en automático, en cada cruce, cada vez, que se ponen verde, tenemos vehículos, que se van, obviamente, de frente, los que van a dar vuelta, a la izquierda, y con precaución, a la derecha, y en cada cruce. Entonces, no hay un momento ahí, en que el peatón, pueda cruzar, este, con tranquilidad. La verdad, no lo hay. Y, si se nos expuso, esos temas, aquí en esta mesa. Y, no lo hay. Otra era, cambiar la imagen urbana, de ese espacio, incluso, hasta, comentábamos, el tema de, de, tener más árboles, ahí alrededor, de que se cambiara, la imagen urbana. Sigue igual, nada más, se instalaron los semáforos, y ya. Y, sensores, este, los tiempos de espera, se me hace, en lo particular, más peligroso, ahorita, porque, los tiempos de espera, creo que son, algo tardado, bueno, dependiendo de la prisa, que pueda traer uno, verdad. Pero, si se arman, las filas grandes, ya no nomás, por, por un lado, sino, por los cuatro lados. estacionados. Y, yo he visto, que la gente, en vez de bajar la velocidad, le pisa más. Por temor, a que se ponga, en amarillo, y luego en rojo. Todavía, está más peligroso, ese tema. Y, acá, por el lado, de, una carnicería, que hay por ese rumbo, es donde menos, se respeta el tema, del estacionamiento, porque si hay gente, que, francamente, le importa, un comino, que ya no se puede estacionar, se estacionan, y eso hace, todavía, que la fila, se haga más larga, no. Eh, yo lo dejo aquí, pues, para, para que analicemos, de nueva cuenta, ese tema, de que se, de que se hagan las cosas, como aquí la autorizamos, de cuidar, sobre todo, el cruce seguro, de los peatones, que insisto, está más peligroso, y, lo ha comentado gente, que cruza, por ahí, no en vehículo, sino caminando, eh, y, pues, básicamente, que se respete, lo que aquí ya acordamos, no, porque si, no, ahora si, no estoy convencido, de esa decisión, que, que yo, voté a favor, no estoy convencido, de haber, tomado la mejor decisión, pero, creo que se puede mejorar, eso, respecto a ese, a ese cruce, insisto, yo lo cruzo ahí, todos los días, y, y percibo todo, todo esto, que yo les estoy comentando, y seguramente ustedes también, y lo dejo como, un comentario, muchas gracias. Muchas gracias, regidor, de hecho, eh, bueno, que, que bueno, que traes a colación el tema, como punto barrio, yo, yo no tengo ese documento, no sé si, me pusieron copia, o nada más, viene dirigido al presidente, ah, mira, lo dirigieron, perdón, está dirigido, al presidente municipal, con copia, a la, secretaria de transporte, del estado de Jalisco, al regidor, de la comisión, edilicia, de vialidad, es correcto, voy a revisar, a ver si, lo entregan, al director, de la policía vial, y archivo, y me dejaron una copia, no sé, dice archivo, con gusto, ¿quién es el archivo? Bueno, yo, yo, yo creo que, yo solamente sumarme al comentario, en el mismo sentido, no sé, ahora sí que a quién le, a quién le corresponda, o a quién le tenemos que hacer el extrañamiento, pero efectivamente, yo me acuerdo que, incluso, cuando se aprobó, fue la condición, no, se autorizan los semáforos siempre, sí, y siempre y cuando se hagan las modificaciones de, de, o sea, como se presentó, no, hasta me acuerdo que dijimos, así como se presentó, de que las, los, se iban a quitar las vueltas en un, por ejemplo, no, se iban a alargar los camillones, para el resguardo de los peatones, se iban a colocar, a colocar semáforos para el peatón, que creo que esa parte es importante, incluso yo mencionaba lo de los semáforos auditivos, y me dijeron, bueno, los auditivos, aguantanos poquito, no, pero, los peatones sí, y la, eh, intervención de infraestructura y señalética, yo estoy de acuerdo que puede ser un, es un punto conflictivo, no, que por el estudio técnico todos votamos a favor, pero la condición que se votó fue, este, siempre y cuando se hicieran las intervenciones, que se mostraron en la parte de imagen urbana, de arquitectura, de señalamiento, no, que creo que ahí es donde estamos, estamos debiendo, porque ya sabíamos que iba a ser un problema si no se hacía como un cruce, un cruce seguro, pues, no, de que la justificación de la intervención era un cruce seguro, incluso hablábamos de un cruce modelo, no, de decir, pues va a ser el modelo para poder replicar y poder hacer las intervenciones de las diez más conflictivos, que también de ahí va de la mano el mapa de siniestralidad que nos presentaron en el implan, pero, pues lo que podemos hacer es reenviar ese, ese acuerdo, no, a las áreas involucradas, creo que, pues obra pública también tendrá que, que intervenir, que es quien le corresponde la, la intervención y ver que, que sucedió. No sé si hay alguna, eh, alguna propuesta, alguna propuesta que pudiéramos realizar para tratar de solventar esos comentarios. Adelante comisario. Gracias regidor. Ese documento me lo hicieron llegar a mí el jueves pasado, si no recuerdo, sí, creo que fue el jueves o el viernes. Ya lo revisamos, incluso mencionarles, eh, fueron entre todas las líneas amarillas que se pintaron, solamente se, se redujo a cinco estacionamientos menos de los que hay, de los que hay. Todos los comercios tienen área de servidumbre y todos los comercios, tienen, este, estacionamiento interno. Eh, empezando, desde, donde está el pollo, hacia adelante, incluso, el que encabece, o el que está promoviendo esto, es el doctor Contreras. Ya fuimos a revisarlo, este, él tiene dos cajones de estacionamiento internos. ¿Mande? De la, de la, de donde está el pollo, yendo por Ricardo Alcalá hacia adelante, yendo hacia Don Camarón. No hay ningún, ningún, este, espacio ahí, que no tenga sus cajones internos. Aquí, él es, ya fuimos incluso, ya estuvimos con él platicando, de todas las cuadras, hacia el, hacia los lados, solamente se, cinco cajones, efectivamente, cinco cajones menos. Aquí, la carnicería, es el conflicto, más grande, porque son los, la del que recibe mayor cantidad de clientes, efectivamente. No se ha infraccionado a nadie, se les da esa tolerancia, esa tolerancia, este, para que lleguen, y, hagan sus compras, ¿verdad? A ningún vehículo se ha infraccionado, para que hagan sus compras. Entonces, el, el recorrido, o el ciclo del semáforo, dura un minuto treinta y cinco segundos, es el ciclo del semáforo, para darle toda la vuelta. Eh, les menciono, en cuanto a lo que son los semáforos, eh, lo que correspondía al área de, directamente de nosotros, se instalaron los semáforos, el próximo jueves, vamos por los semáforos peatonales, ya están, ya los tenemos, vamos por los semáforos peatonales, y yo espero que, en unas dos semanas más, ya esté, eh, la propuesta, para que ustedes mismos, este, vayan a revisarlos. Y esto nos va a dar, la seguridad, para el peatón, la que se requiere, para que el, el cruce del peatón, sea, sea seguro. Y, irlo fortaleciendo, efectivamente, falta que se modifique, que entre el área de obras públicas, para que hagan lo que son las orejas, que hagan lo que son las rampas, falta el área de obras públicas, la conformación, ¿verdad? Y ahora sí, la intervención. Están los semáforos, y faltan los peatonales, que en unos 15 días, si Dios quiere, los vamos a, a proponer ya, para que lo revisen ustedes también. ¿Verdad? 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 Sí, eso es donación del Estado, efectivamente. Ya los, ya, ya, ya nos hablaron, que ya están autorizados, ya nomás es decir, a recogerlos, y el próximo jueves vamos. ¿Verdad? Entonces, sí decirles que, no se infreccionan, incluso ahí, mencionan que cuestiones de salud, salud mental, que les está ocasionando, y que no sé qué, o sea, son cosas muy sin argumentos. Sí, en cuanto a lo mejor, yo creo que el único, que realmente se ve afectado, entre comillas, sería el de la carnicería, de ahí en más, nadie. Porque si se ve, por la parte de enfrente, está el edificio, este, el centro comercial, están los dos restaurantes, están taquerías, y ahí, ya estaba, incluso ahí, ya estaba prohibido el estacionamiento. Exactamente. Ahí estaba, ya estaba amarillo el estacionamiento. Por la parte de enfrente, está el pollo, toda esa parte, estaba amarillo ya. Prácticamente, no se intervino nada, ahí nada, no se intervino nada. Por la parte de la carnicería, si se intervino, tres en esa parte, y uno por lo que es, la parte de, Matamoros, nada más yendo, hacia donde está este, únicamente. ¿Verdad? Ahí es más bien, otro tipo de, de interés, pudiera ser desconozco. ¿Verdad? Así es. Salvo que, salvo que existe otra propuesta, yo sí quisiera hacer una propuesta también, salvo que paso por ahí. Hay un montón de vías alternas. El detalle es que hay un montón, montón de vías alternas. Por ejemplo, el paseo del río es una vía, es una vía alterna, ¿no? No, muchas veces no es necesario llegar al semáforo, para tomar la decisión de dar vuelta, no dar vuelta, ¿no? Digo, escucha mal que lo diga así, pero, yo intentando sacar la vuelta al semáforo, pues, no doy vuelta, cuando agarras Ricardo Alcalá, no me acuerdo cómo se llama, la que baja del hotel, sino que pasas a la siguiente cuadra, yendo, yendo para la central, si quiero ir a la central, bajo otra cuadra, y doy vuelta, y salgo enfrente de la unidad, y agarro la derecha, y no, no me he topado, o sea, no me he topado el semáforo, porque, conscientemente busco topar el semáforo, ¿no? Ese es mi punto de vista, decir, pero, mi propuesta sería, generemos información, señal ética, vías alternas, ¿no? para que se conozca, toda la movilidad de la zona, igual el tema del estacionamiento, a una cuadra siempre hay estacionamiento, pues, ¿no? O sea, ahí en esa calle de la unidad, en esa caisita, que incluso está, hay lotes baldíos, y hay comercios interesantes, este, siempre hay a una cuadra, igual del otro lado de Ricardo Alcalá, donde está el templo, hay, hay estacionamiento, el paseo del río tiene estacionamiento, porque recuerden que fue centro de vacunación, y no hubo problema, yo recuerdo de, de gente quejándose por, por el estacionamiento, yo también coincido que, es solamente esa esquina la que se, se realizó, si es mucho, a lo mejor, los tiempos de espera, etcétera, pero, eh, se ha controlado, de cierta manera, el tema de la, el control de velocidad, porque si pasaban algunos, salvo los que le pisan en amarillo, ¿no? Pero ya estamos, estamos fuera de la ley, entonces, a mí, dos puntos, uno es que podamos generar señalética, vías alternas, y la otra es, de, eh, si tomamos la decisión de poner esa línea amarilla, yo creo que si tenemos que hacer valer, ahí, porque luego también, eh, se les da tolerancia de bajarse a la carnicería, pero eso genera una, una, una cola, pues, ¿no? Y ahí es donde viene, o sea, si ya se tomó la decisión, yo creo que, es temprano para evaluar, podemos decir a la población que se va a seguir evaluando, que se terminen de hacer las intervenciones, y poder hacer esas campañas, a lo mejor con comunicación social, de decir, el polígono, o sea, ese es, no es un cruce, pues, hay un polígono ahí, que, tiene vida, no, que, que tiene calles alternas, o sea, estamos hablando que a una cuadra, podemos dar vuelta, sin llegar, a, ahí a, al semáforo, salvo los que vayan, este, derecho, pues, tendrán que utilizar el semáforo, pero los demás, se pueden generar vías, vías alternas, esa es mi perspectiva, eh, pues, también revisar el documento, ¿no? Sí. A ver, Sergio, después Oscar, y finalmente la regidora. Y mencionarles, yo creo que aquí es mucho también de, de cultura, porque hay gente que va a dar vuelta, a la derecha, y se espera, hasta que el semáforo, se pone verde, no sabe, y, si ustedes se fijan, tenemos desde una cuadra, desde enfrente del auditorio, tenemos los dos carriles libres, todos se van por la, por el carril de alta, cuando se puede, duplicar la cantidad de vehículos que cruzan, si van a la par, si van, eh, pareja los vehículos, hemos contado 14 vehículos, formados por el de alta, y ni uno, por el de baja, todos por el de alta, y son dos carriles de circulación, ¿verdad? Yo creo que es cultura, es conocimiento, la gente, te esperas hasta que, se pone en verde, para dar vuelta a la derecha, y eso te, forman unos filonones, a veces, ¿no? Pero, eh, tiene razón, y, en cuanto a lo que es señalética, la señalética requerida, pues la, la tenemos, en cuanto al balizamiento se puso, falta la intervención, lo vuelvo a retirar, ya, ahora sí que la intervención de obras públicas, para complementar el cruce seguro, ¿verdad? Así es. Pregunta, señalética, por ejemplo, de ese tipo de señalética, de vuelta a la derecha con precaución, si, si está colocada, o podemos colocarla? lo que pasa, que ya está prohibida, ante la ley, está prohibida la vuelta, a la derecha con precaución, se modificó la ley, e, este, incluso está prohibida, por, lo hacemos, eh, por costumbre, pero ya no lo puedes señalizar, porque si tú la señalizas la vuelta, este, y otro viene, te pueden hacer culpable, porque tú le estás permitiendo. Un accidente. Así es. Muchas gracias. Óscar. hay que checarlo, si quiere yo. Pero a lo mejor por la importancia, y el, los problemas que está trayendo este tema, sí, solicitar, solicitar ustedes, y hacernos copia a nosotros, para, hoy mismo, estar al pendiente. Ajá. Hoy mismo, se lo hago, se lo hago llegar a, a este, a Mario, con mucho gusto. Muy bien. Para que nos apoye. Con copia a nosotros, sí. Con gusto. Con copia. Sí, con copia a todos los regidores de la comisión. Sí. Gracias. Yo estoy plenamente convencida que tomamos una buena decisión. Primero, porque toda esa zona está creciendo a pasos agigantados, y la colocación de los semáforos, nos va a permitir que la ciudadanía, se adecue a, a las, a las nuevas formas de vialidad en esa zona, en independencia de, los negocios que se quejan, es normal, en todos lados, que si haces una avenida nueva, que si intervienes en algún sentido, los negocios a la redonda se van a quejar, las decisiones que nosotros tomamos, son para beneficiar a la mayoría de los ciudadanos. No perdamos de vista eso, sí hay que, hay que tomar en cuenta, hay que escucharlos, pero yo sí creo, que si tomamos una buena decisión, nada más que, esos detalles que han comentado todos, sí hay que ponerles atención, para, para que se mejore, eh, ahí la zona, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. No sé si exista, algún otro comentario. Entonces, eh, pues hacemos llegar, los oficios, las indicaciones, para poder dar, dar seguimiento, y que se hagan las intervenciones, igual hay que darle seguimiento, también a, a la, a la, a la queja que acaba de llegar, y si, tengo conveniente platicar con los vecinos, pues yo creo que estamos en disposición, como, a todos se les ha recibido, y, y platicarles cuál es la, 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 la problemática, Porque creo que no nomás es esa esquina, insisto, sino que, eh, se acuerdan que habíamos recibido quejas también de la Matamoros, que subían muy rápido, etcétera, se ha mejorado, hay comercios más delante, que dicen que se ha mejorado el control del, de la velocidad, ya más adelante, porque no van, desde abajo, eh, corriendo. entonces hay que checar el, el polígono como, como tal, es lo que yo, yo sugeriría. Si, algún otro punto, que, ¿un otro punto vario? Pues si no hay más por el momento, damos por terminada, siendo las 10, 9, de la mañana, treceava comisión, sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.